Y esos panes que son, hay momentos con café La rosa no va, no hay cabecet Rayando la aurora, no hay cabecet Lanzón de la luna, no hay cabecet Subiendo la bruma, no hay cabecet Rayando la aurora, no hay cabecet Y esos panes que son, hay momentos con café Ay, adiós canoa, no hay cabecet Rayando la aurora, no hay cabecet Lanzón de la luna, no hay cabecet Rubiendo la bruma, no hay cabecet Ay, adiós canoa, no hay cabecet Rayando la aurora, no hay cabecet Al sol de la luna Ay, adiós canoa Lanzón de la luna, no hay cabecet Rayando la aurora, no hay cabecet Rompiendo la bruma, no hay cabecet Ay, adiós canoa, me voy pa' meter Pero que adiós canoa, me voy pa' meter Oh, que va, que va la canoa Muy bien bailado, muchas gracias por ese aplauso Y ese aplauso se le extiende a la pareja Que lo bailó el señor de amarillo Y a la edad más muy chévere Chévere porque a eso vinimos Pa' que ustedes bailen, gocen y la pasen Bueno, con salsa